Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano avanzan las conversaciones en busca de una solución de la crisis interna que mantiene divididas las tendencias de Hipólito Mejía y de Miguel Vargas Maldonado. Como nos cuenta Juan Reyes, otros proponen una solución al margen de los grupos en pugna. El conflicto entre los grupos de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado parece entrar en una fase de negociación tras las gestiones de algunos dirigentes que se han reunido con ambos líderes en busca de una salida a la crisis política de ese partido. Y por tanto yo pienso que hay conciencia clara entre todos los sectores que hacemos vida en el PRD de que es necesario llegar a un punto de advenimiento. Ambos sectores han comprendido y han señalado que están conscientes de que tienen que reflexionar y flexibilizar sus posiciones para unificar un punto de equilibrio y de encuentro a la familia PRDista. Ángel de la Cruz, quien funge como uno de los mediadores, establece que ambas partes analizan varias propuestas de solución al problema. Que no hemos llegado al estado de crisis, que lo que tenemos es un conflicto y que con la buena voluntad de las principales figuras del Partido Revolucionario Dominicano vamos a llegar a felices términos. Pero Julio Mariñez, del grupo de Vargas Maldonado, condiciona cualquier acuerdo al respeto a la institucionalidad. Que vengan a integrarse los compañeros que son disidentes, que vamos a esperarlos con los brazos abiertos. Ese es el espacio que hay, que no vengan a creer que es otra cosa, ni vengan a adivinar cuentos de hadas. Otros proponen un cambio de modelo a lo interno del PRD. Que discutir la coyuntura en el partido se necesita una visión estratégica que cambie el modelo de dolor por un modelo de concordia, un modelo de racionalidad política. Para esta semana, una comisión designada por Hipólito Mejía dará respuesta a la comisión mediadora sobre la propuesta recibida, cuya misión se volverá a reunir con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, Juan Reyes, CDN. Leonel Fernández dejará una herencia negativa a Danilo Medina, marcada por el déficit, según Arturo Martínez Moya, coordinador de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Explica que Medina recibirá un gobierno sin liquidez, pues al mismo tiempo el presupuesto del Estado está agotado. El déficit presupuestario acumulado es de 300 mil millones de pesos, a lo cual se suman otros desequilibrios. Déficit en el presupuesto acumulado supera unos 300 mil millones. Déficit en el sector eléctrico. Déficit en el Banco Central, en el cuasificado. El déficit cuasificado. Tiene déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Estamos hablando que en siete años el déficit en la cuenta corriente supera los 19 mil millones de dólares. Una inflación acumulada en siete años que ha reducido en casi la mitad el poder de compra de pesos. Moya sugirió al nuevo gobierno reducir los gastos a fin de ahorrar unos 40 mil millones de pesos. Moya sugirió al nuevo gobierno reducir los gastos.